Música Buenos días y bienvenidos un día más al canal, bueno ya sabéis que hoy estamos a viernes Y nada, me voy a poner a aspirar un poquito la alfombra, creo que David me dijo ya que había que poner la aspiradora a cargar, no sé por qué no la puso Una incógnita muy grande, así que no creo que me dé para mucho, voy a aspirar la alfombra que es lo más importante, por decirlo así, que es lo que aspiro día a seis días también Ana ya acaba de desayunar, así que voy a aprovechar los cinco minutos que no me va a dar para aspirar la alfombra y un poquito al comedor, si la aspiradora me rinde Y la pondría a cargar Decía yo, bueno hoy que no tengo que hacer de cama ni nada, digo pues todo el rato de por la mañana que normalmente lo utilizo para hacer de comer, poner lavadora Y todo eso que no lo tengo que hacer porque ya lo hice ayer Digo pues bueno, pues lo hago, me pongo a limpiar Pero me parece a mí que no Vale, pues tengo un problema Y es que el otro día Adai estaba jugando con el cabezal de la aspiradora, con la parte que usamos para aspirar la alfombra y no lo encuentro, lo encontré No sé por qué está en el patio, no será porque eso, porque Adai estuvo jugando con ella Así que nada, voy a aspirar la alfombra en un momento, estoy esperando un paquetito y ahora os cuento qué es Así que pues nada, voy a poner a aspirar, espérate un poquito que voy a aspirar la alfombra Vamos, para dos segundos de día La voy a poner a cargar Bueno pues nada, me he quedado sin batería A los dos milisegundos Así os pone el turbo porque a mí me gusta aspirar la alfombra con el turbo Y la aspiradora de hecho, un mojón poste Así que nada, bueno, voy a poner a cargar Mi David porque se deja el reloj todo el rato Lo tendrá sin batería Eso lo voy a poner a cargar Se le olvida ponerlo por la noche Y se va a hacer el reloj Y bueno, que voy a poner a cargar La tabla Ya sabéis que nosotros tenemos todos los enchufes tapados Porque aquí con la DAI como que no se puede tener los enchufes al descubierto Y nada, voy a poner la tabla a cargar para luego cuando pongas el ejercicio que esté cargada Y nada, pues voy a hacer un par de cositas en el ordenador Ahora que está DAI un poquito tranquilo Y... Y tal Y después nos vemos Y bueno, mientras exporta el vídeo que acabo de evitar Está jugando a las torres de la alfombra, ¿verdad DAI? Juntos Anda, que chulo Yo voy a hacer una torre de estos, de los grandes, ¿vale? Ay Y tú de los pequeñitos Ay Ahora toca verde Rojo Y bueno, nosotros Ya sabéis que, bueno, como estamos confinados Mañana haremos aquí una mini fiesta de Halloween Que nos hubiera gustado comprar algunas cosas de decoración y tal Pero no sé si a lo mejor este chino de aquí, de nuestro pueblo, tendrá cosas o no Porque lo que compramos de ahí de las calabazas, limpiando el polvo, David lo tiró y se rompió Y lo tiró a la basura Bueno, se cayó lo que es lo de la pila y luego lo encontramos y ella lo había tirado Entonces, como que nada Pero bueno, nos vamos a disfrazar los tres Bueno, ya lo veréis Y... y nada Pues ponéis canciones de Halloween Y pasad aquí El día Tranquilico Vosotros habéis... No sé, celebráis Halloween No lo celebráis Sois tradicionales de salir a pedir caramelos No salís... La verdad es que eso de pedir caramelos está súper anticuado ya Nosotros... A ver, yo me acuerdo cuando teníamos 13 años así Salíamos... Con los amigos a pedir caramelos Y ya en ese tiempo no se llevaba Es decir, no se veía mucha gente pidiendo caramelo Yo creo que eso más bien se lleva por ahí fuera, ¿no? ¡Ay! No sé, nosotros aquí Todos los años no venía nadie a tocarnos al timbre ni nada No sé si para nosotros, baby Es más de ir tocando por las puertas Pero aquí no... Como que... No sé, a nosotros nunca nadie nos ha tocado la puerta A lo mejor hace mucho más tiempo Una vez o dos Pero vamos ¿Qué no? Venga, dale Aquí es más de hacer casas del terror O el pueblo O el pueblo Bueno, voy a dar la vuelta porque si no puedo hablar Aquí lo que ha hecho siempre el ayuntamiento La Casa de la Cultura Normalmente, bueno Hace... Los años anteriores lo estaban haciendo en otro sitio Hacían una cosa muy guay, solidaria ¡Ay! Que era que... Como un pasaje del terror Pero la entrada la tenías que apagar Pues con un cartón de leche Un paquete de arroz Un paquete de garbanzo Es decir, ese era el pago para entrar Al pasaje del terror Y estaba guay Porque así, pues bueno Eso luego lo entregaban a gente más necesita Y estaba bien Era una buena iniciativa Aunque la verdad No he ido nunca Ya os digo que nosotros Que de eso de... De celebrarlo así como así No somos Pero claro Cuando tienes niños Pues la cosa cambia, ¿no? Y te gusta hacer más cosas ¿Qué es mi vida? ¿Qué es? Un dedito De mi niño No es como para ir Pidiendo caramelos Porque ya digo que no La gente aquí no Eso no se lleva Al menos No sé Yo no lo veo La gente es más de ir a fiestas Puestas a cosas que os digo Del pasaje del terror Y a casa de familia A disfrazarse Más bien como una fiesta de disfraces Por decirlo así Como si fuera carnaval Vamos Y el año pasado Ya disfrazamos a Day De calavera Creo que era Sí De esqueleto Y este año No iba a ser menos Así que Como ya sabéis Las fotos se las hicimos La semana pasada En casa de sus primos Y bueno Este fin de semana Será para hacernos fotos nosotros Y estar los tres juntos A ver a Day Qué tal cuando nos ve En fin Para pasarlo bien en familia Que al final Es lo que cuenta Y hasta Qué alergia tiene mi niño Por eso estaba aspirando Bien la alfombra Porque Por mucho que esté aspirado Y todo Pelos siempre quedan Y hay que llevarla limpia A ver cuándo abren Que está cerrada Así que ¡Wala! Qué torre más grande Qué chula Así que nada Dejadme en los comentarios Si vosotros os queréis celebrar esta fiesta Si no la celebráis Si se lleva Lo de pedir caramelos Por vuestras ciudades Y todas esas cosas O si no La verdad es que Creo que un año Que dije Porque normalmente No teníamos caramelos Para dar a la gente Porque ya digo Que aquí no se lleva Pero un año Que compramos caramelos Para dar No vino nadie Ya digo Que aquí esas cosas No se suelen llevar ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! La gente aquí Es más de fiestas De adolescentes Que quedan juntos Y se disfrazan Por ejemplo Mi prima hizo El año pasado No sé si fuese Disfrazado de Harley Quinn Y pues hicieron una fiesta Con los amigos Y tal La gente es más de fiesta Aquí en Andalucía Son más de charanga De baile De fiestuqui Pero vamos este año Y me parece a mí que no Y nosotros Pues los planes que teníamos Era pues eso De ir allí A casa del primo de David Estás como siempre Pero disfrazado Y ya está Que al final Pues lo adelantamos Una semana Y ya lo hicimos Así que No nos hemos perdido Nada Que claro Pues yo Estoy editando el vlog Donde digo Que es que bien Que cae el sábado Que vamos a hacer Una fiesta en su casa Y luego Y ahora viendo Lo digo pues No vamos a poder Pero bueno Nosotros que somos más listos Lo adelantamos una semana Y ya lo hicimos Así que nosotros Ya hemos celebrado Halloween Nada más que bueno Ahora toca mañana Celebrarlo Con aquí en familia Y mañana Vamos a hacer Pues cosas de familia Vamos a hacer pizza Vamos a poner canciones De Halloween Nos disfrazaremos Ya lo veréis Que mañana grabaremos Así que nada Decidme Decidnos Cómo lo celebráis vosotros Y Si eso Si la gente suele ir Todavía a pedir caramelo Yo sé que en muchos sitios Sí se lleva Eso de pedir caramelo Y está guay Pero nosotros Cuando íbamos con 13 años Preferíamos que nos dieran dinero No sé por qué Yo me acuerdo Que nos daban dinero Que yo me acuerdo Que aquí en la calle de atrás Nos dio un hombre 5 euros Que ahora 5 euros Repartiendo Todos los que estábamos Pero bueno Estas fetas son más americanas ¿No? Y allí Si se vive más guay Las casas todas Se decoran por fuera Y por dentro Se piden caramelos Y está guay Pero aquí Eso no se lleva Son simplemente Americanadas Las que hemos cogido De allí Como el papá noel Que son Aquí no existe Son más de allí Pero bueno Que cuando tienen niños Está guay celebrarla Y nada Truca trato Truca trac Truca trac Truca trac Truca tric Así que nada Vamos a seguir jugando Las torres Ahora ya que he Contado todo Lo de Halloween Y Y Y Y Y Y he preguntado Qué tal y qué hacéis vosotros Así que Dejádnoslo en comentarios Que bueno Ya cuando veáis el vlog Estaremos en Navidad Bueno pues nada Ya hemos jugado un rato He recogido las cocinas Ha estado mi abuela Así que ahora toca Ejercicio Así que ya he sentado De ahí Que está tranquilo Porque hemos estado jugando Y está pues cansado Y le voy a poner dibujitos Y nada Hoy es poquito Creo que son unos 45 minutos Entre Los 30 minutos de ejercicio El estiramiento Y Son 12 Una hora Más o menos Bueno más o menos Lo que suelo hacer todos Los 10 Entre calentamiento Ejercicio Y Y estiramiento Así que pues nada La verdad es que Ahora se está portando Muy bien últimamente Me deja hacer los ejercicios Sin problema Y yo más contenta El día que no me deje Hacerlos por la mañana Pues nada Los dejo para por la noche Y ya está Pero bueno La verdad es que esta vez Muy bien muy bien Ni agujetas Ni nada Súper bien El cuerpo ya está acostumbrado Así que bueno Voy a poner los dibujos Voy a poner la mesa Y a hacer ejercicio Y a movernos Bueno pues nada Ya me he duchado y todo Y ahora mientras Se me quita un poquito La humedad del pelo Casi luego me cuesta Menos Voy a aspirar El suelo del camado Y la alfombra Y ya está cargada La aspiradora Se carga súper rápido Qué bien Y Y ahora subiré A secarme el pelo Y he escuchado Todo el rato Ya 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 Niña ya 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 Y era porque se habían parado Los dibujos Digo a ver si es que La está viendo por la ventana No sé Pretendería que mi abuela Veniera a activar Los dibujos Nada Ya estoy duchadita Así que voy a aspirar un poco Sin sudar mucho Que estoy recién duchada Y nada No hago nada más que ponerme Los pijamas desordenados Esta camiseta No es de este pantalón El pantalón me está Enorme Y Y me lo estoy poniendo Como nunca estoy hablando A la misma vez Pues los tengo desordenados Y nada Voy a aspirar Bueno bueno La estaba aspirando Y no te la creas Ya he echado Estaba aspirando Y vino mi tía por la ventana Diciéndome Quiere salir a mala puerta Así que se la ha sacado Y ella me trañó Me secaba el pelo Se me acaba de caer El móvil Una pedazo de hostia Boca abajo Que pensaba Que se me había roto La pantalla Que miedo Bendito es el señor Que tengo las manos Llenas de De la crema de la cara También Y se me ha caído Madre suena Se me llega Se llega a levantar Movió la pantalla Ya está cacho La gente Que pantalla más dura Tiene Este móvil Pues eso Que no sé cómo No me he cargado El móvil Dios Que miedo me ha dado Y Nada Pues eso Que están ahí en la puerta Yo me acabo de secar El pelo Me encantará Y nada Que voy a hacer un ratito Mientras viene el paradero Que hoy viene tarde ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Y bueno Ya sabéis Que hoy comemos Arroz De mi tía Estoy deseando Me quedo una hora De ayuno Y Estoy deseando Que me Que pase la hora Para comer Esa calixta Porque le quiere quitar A vecina el suyo ¿Qué le quiere quitar A vecina el suyo? En fin Bueno Mirad Qué divinidad Por favor Cómo aguanto yo Una hora más Sin comer esta delicia Nada Le voy a preparar a Dai Que voy a intentar Que coma arroz Le voy a quitar Los guisantillos Y los calamares Pero lo demás Se lo voy a dar todo Bueno Ya le he preparado Arroz a Dai No le he echado mucho Porque no sé Si va a comérselo Si veo que se lo come Pues Le doy más Al final le he dejado Los guisantes Porque le he ido Mamá Dai Que sí se puede Que puede comer guisantes Que no pasa nada Porque son súper pequeños Y súper tiernos Así que Vamos a ver Lo que nos cuesta Que se coma esto Bueno pues nada Se ha comido una cuchara Y ahora Para mi asombro Acabo de coger la cámara Para grabar el móvil Y se lo está comiendo solo ¿Vale? Esto es increíble De verdad Llevo 45 minutos Para que se lo coma ¿Vale? 45 minutos Llorando Masticaba dos o tres veces Y luego no quería Lloraba Y ahora se lo está comiendo solo ¿Alguien me explica a mí Alguien esto? Porque yo no lo entiendo Así que me da igual Si se pone perdido hasta arriba Me da igual Mientras se lo coma Que estoy alucinada Muy bien Muy bien Muy bien Campeón Muy bien Muy bien Muy bien mi niño Muy bien El papi no ha hecho el intento Pero se ha comido dos platos Miren eso Y ahora el postre papi ¿Qué hay de postre? ¿Está afeitado o no? ¿Está mañana? Adai No, no Papi Papi Entra en acción Entra en acción No Oh, qué rebusno ¿La ha echado, eh? Sí Papi, dale agua Sí, quítaselo ya Que se lo haga como un yogur Venga, se lo haga como un yogur Mi niño Pero no se habrá quedado con hambre Que no A ver cómo está el bol Porque yo le he echado muy poco No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, agua rea más que comer Pero mira Está vacío Pero ya está Es que si no No lo va a prender nunca Ni a comer solo Muy bien Y ahora un yogur Ni a Ni a comer sólido Si es que pues no No, no puedo Lo bien que se pega aquí Y no más que se pega el otro Venga, cómetelo corazón Hay que echarle vitamina A la bomba, ¿eh? Muy bien Se lo arrastra Muy bien Muy Vamos a sufrir los dos Muy bien Corazón Coquilla poco Claro Tiene que aprender a comer en mi vida Muy bien Es un niño mayor Venga Hoy ha comido todo solo El arroz y el yogur Venga, corazón Cómetelo Lo está moviendo Uy Lo está moviendo Porque a él le gusta más el líquidillo Ahí Muy bien Claro Ya quiere comer solo Se queda en pausa A la vez que venga Mira que limpia tiene la mesa De yogur Muy bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La Sakia? ¿Qué es la Merche? ¿Merche? Llámala Merche O la Sakia Sakia Llámala Sakia Llámala, Dai Llámala Mira, aquí está Sakia Ya no, ya no Ya la llamo una vez ya No, la estás llamando varias veces Ya Es por aquí Por aquí Bueno, pues voy a hacer una receta de las patatas En la freidora Unas patatas que se llaman Hasselback ¿Vale? No sé si las conoceréis Pero bueno He cogido Cuatro patatas así medianitas Porque tampoco quiero que sean morandes Que están las alitas Y las voy a lavar muy bien Con estropajo y todo Voy a quitar todo esto Las voy a secar Y ahora seguimos Y tengo a ya Dai Con palomitas Se acaba de admitir mi abuela Madre mía Qué alegría Tener la cámara Y poder ponerla por aquí Y hablaros Porque con el móvil me es imposible Así que A lavar las papas La he lavado bien restregado ahí todo Y la he secado Y ahora tengo dos bandejas ¿Vale? Una la voy a usar para la alita Y otra para las patatas Estos papeles los compré en Amazon Y bueno, que me los dijo Paloma Creo que se llama de Instagram Y bueno, aunque son cuadrados Vienen bien La verdad es que me gustaría Que fueran rectangulares Porque siempre aquí Pues se pegan cositas y tal Pero bueno Un día Me pondré Con el papel vegetal Cuando ya se me gasten esto Me pondré a hacer los rectangulares Para que sean perfectos Y los guardaré Que tampoco Se pierde mucho tiempo Y nada Voy a seguir con la receta A ver si lo veis así Lo voy a poner lo mejor posible Para que lo podáis ver Ahora hay que hacerle Una rajita a las papas Así que tenéis que coger un cuchillo Que corte bien A ver Es que no se ve mucho Lo voy a poner aquí A ver si sirve mejor Y la tenemos que hacer Una hendidura Dejando hueco Entre las hendiduras Y sin llegar hasta el final Es decir Sin llegar hasta el final Vale Tenéis que utilizar Un cuchillo Pues que tenga Precísimo Este cuchillo Es buenísimo Lo compré en la feria Esta que fui de muestra Es de la marca Arco Y es buenísimo Como es la primera vez Que lo hago No quiero llegar mucho Al fondo Porque me da miedo Pasarme Vale Van a ser como Unas patatas asadas Pero van a ir Como sazonadas Siempre he visto Este tipo de patatas En internet Y he querido hacerlas Pero no sé Nunca me atrevió Porque mi horno Es una caca de la vaca Y lo mejor Que me ha podido pasar Es la freidora Uy Ya me he pasado He bajado demasiado Bueno Ya están así ¿Veis? Abiertas como en lámina Con el abanico Y vamos a hacer lo mismo Con las cuatro Quizá la primera vez No salga perfecta Como a mí Que no me están saliendo Perfectas Pero bueno Lo importante es que tenga La hendidura hecha Y nada Ya tenemos Las cuatro papas hechas Vamos a ver Vamos a ver con el siguiente paso Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es echarle un poquito de aceite ¿Vale? Yo utilizo Este de spray ¿Vale? Siento que El aceite se echa Como más uniforme ¿Vale? Y ahora pues las tenemos que Pues salpimentar De la forma que queramos Un poquito de sal Y echarle las especies Que queramos Si las vais abriendo Mejor para que entre ¿Vale? Por dentro Que es la cosa Bueno Yo le voy a echar Pues bueno Eso ya depende ¿No? Las especies que le queráis echar Vosotros Yo a las mías Las voy a sazonar De una manera Y las de David De otra ¿Vale? A las mías Les voy a echar A las de David También ¿Vale? A todas Le voy a echar Un poquito de pimienta No mucha Perejil Vosotros lo podéis Sazonar como queráis Y en las mías Les voy a echar Pimentón picante ¿Vale? Un poquito Nada más Así Un poquito Y nada Ahora hay que meterla En la freidora A A 175 grados Y Lo que pasa Que la receta Es de la kosori Entonces Aquí pone que 40 minutos Es decir Son 30 minutos 30 minutos A 175 grados ¿Vale? Yo la voy a ir poniendo ya Porque son 90 minutos De eso Más luego la alita, así que la voy a ir poniendo yo vale, aquí están y nada, lo que hemos dicho encendemos vale, lo ponemos a ciento setenta y cinco treinta minutos y después de esos treinta los vamos a poner diez minutos más vale, y nos vamos a comenzar, ahora nos vemos la alita, voy a coger la bandeja le voy a echar un chup también de aceite vale y la voy a poner ahí para que se vaya quitando el frío de la nevera las tengo desde ayer, pues tal que así tal que así y lo que voy a hacer primero va a ser ponerlas con la piel para abajo me parece, porque luego hay que dar la vuelta a los últimos minutos para que se ponga como crujiente por encima a ver, como las pongo de forma que me entren todas en una bandeja y no tenga que gastar otra bandeja y así el tiempo va a ser menor también sí, me van a, yo creo que me van a entrar todas porque tampoco hay muchas esto tiene aceite tiene tomillo tiene pimentón tiene, vamos de todo la voy a pegar un poquito me parece que me hace falta ponerlo ahí y ya digo para abajo esto lo podéis hacer igualmente en esto ¿cómo se llama? en el horno ¿vale? uy, esta no tiene nada de esencia ahí, lo voy a poner ahí y esta la piel para abajo y esta así para que coja esencia y aquí y nada, ya las tengo preparadas para cuando vaya a hacerlas y se le va quitando el frío y le cuesta menos luego hacerse no os podéis imaginar el olorcito que tengo en la cocina y eso que lleva nada de tiempo pero madre mía de verdad que ha sido una de las mejores cosas que he podido elegir mirad, había para elegir entre varias entre la Kosori la Insky la mayoría de cesta o de horno pero la verdad es que me alegro un montón de haber escogido esta de horno porque yo creo que iba a sacar mucho más partido que a las otras típicas de cesta no sé yo os digo mi horno está moribundo además de que lento malo tenías que precalentarlo antes un montón luego tardaba la vida así que lo mejor, lo mejor, lo mejor bueno pues nada llevará unos 5 minutos y tengo un olor en la cocina increíble luego hay que pintarla con mantequilla derretida y volverla a meter otros 10 minutos así que tengo aquí la mantequilla pero sin derretir para después derretirla y nada me he puesto prontito porque todavía los tiempos no los llevo muy bien y siempre se me hace muy tarde para cenar y con la cosa del ayuno pues no quiero que se me haga tampoco muy tarde son las 8 y media para las 9 y media siempre he terminado las patadas luego tengo que hacer la alita que creo que son a ver la alita si es verdad que las miro aquí en el en la receta en el recetario que trae el libro son 18-20 minutos es decir que para las y media que es cuando más me lo llegue a David lo tendré ya todo hecho así que pues nada Adai no hagas guarrerías con las palomitas así que nada nos vemos pues nada aquí tenemos ya las patatas vale y aquí tengo la mantequilla arretida así que ahora hay que pintarla con la mantequilla y volverla a meter otros unos 10 minutos ya dependiendo de como esté la patata de hecho la verdad es que me ha impresionado porque está súper bien no sé no me esperaba este resultado tan bueno ahora habrá que ver cómo está la patata por dentro si está bien hecha si está cruda vale todo nada y ahora pues otra vez 10 minutitos ya tengo las patatas han salido súper bien súper tiernas luego diré el sabor qué tal a qué temperatura a 180 y ahora voy a poner las alitas como son 20 minutos y a los 10 minutos te quedaré la vuelta yo lo que hago es que lo voy poniendo de 20 en 20 minutos vale entonces pongo los 180 como dice el libro y lo pongo 10 minutos lo saco le doy la vuelta y luego lo voy a poner la primera vez que estoy dando las dos recetas vale pero yo es que los tiempos lo hago así si hay que darle la vuelta para que se vea crujiente pues lo pongo 10 y los otros 10 vaya vaya en hoy cómo está así que nada y ahora las patatas pues las voy a tapar con el papel este mirad es que aquí no hay mucha luz pero están súper tiernas así que nada luego os contamos vale las voy a tapar para que no se enfríen para que mantenga ya el calor y nada le voy a ir calentando la cena a Dai y así para cuando venga David ya estamos ya estáis cenado y todo son las 9 y 10 así que voy bien de tiempo y nada le voy a calentar la cena no sé dónde está por cierto a ver es que tengo el juego puesto y no me cien ni un pelo a ver si quiere cenar porque claro se ha hinchado de potito así que nada a ver si quiere cenar así voy a calentar la cena bueno después nos vemos ya os encuentro pero he visto y todo y a ver qué tal sale la alita que es mi primera vez que las voy a hacer ahí y a mí me gustan las alitas crujientes crujientes y no las alitas no me gustan me dan como asco así que a ver qué tal vale la acabo de cagar sabéis lo que ha pasado ¿no? pues que acabo de terminar de cenar y no os he grabado la cena me he puesto a hacer fotos para whatsapp para instagram y no he grabado la cena bueno deciros la alita han salido estupendas ¿vale? súper crujientes y súper buenas sin embargo la patata me gustaría hacerla mejor sin piel sin piel y más tiempo porque la mía que estaba una de las grandecitas estaba como un pelín cruda y a mí eso no me gusta pero bien la verdad no le veo el sentido alinearla por encima porque el aliño no llega abajo así que bueno pero bien estaba muy bueno así que os pongo una fotito por aquí para que lo veáis porque vaya delito tengo que no grabar no lo he grabado David me la hemos comido no lo he grabado ¿qué te ha parecido a ti? muy buenísima la comida buenísima un día estero pues si tengo su aprobado me siento satisfecha bueno pues nada yo tengo aquí mi moño recogido bueno ya se me ha bajado porque estaba dando mi masaje en la espalda yo decía ay ya me he dado con la mesa hace frío claro está la ventana abierta se subió David con Adai pronto porque Adai estaba hoy no sé de un nerviosismo yo creo que es que a los niños necesitan salir le afecta salir bueno le está saliendo aquí a la puerta pero no es lo mismo no sé en fin a ver mañana si salimos un poquito más con papi tal a ver a ver qué hacemos la verdad y nada voy a ver si he ditó un poquito mientras había los Jesse King y a ver cuándo baja papi son las 12 menos 10 es prontito ahí ya bastante que he salido nada vamos bueno pues nada ya está editando un rato ya bajó David y nada son las 1 y 25 de la mañana lo pongo ya misma a dormir así que cierro aquí un vlog porque creo que hoy es larguito así que lo voy a cerrar así que nada espero que os haya gustado mucho si os ha gustado dale a mi gusta compartir y suscríbete para vernos un día más en el canal hasta el próximo vídeo ¡Gracias!